Un taller donde participaron personas de diferentes edades. Este lunes los representantes de la Asociación Arte para Ayudar brindaron una capacitación como parte del Festival Nacional de las Artes. El mismo se llevó a cabo en las instalaciones del Patronato Nacional de la Infancia en San Isidro de El General. Se denominó Metodología Arte para Ayudar, una capacitación para la acción individual y social. Bueno, efectivamente logramos las 25 personas que se habían convocado. Bueno, aquí tenemos líderes adolescentes del Consejo, tenemos líderes de diferentes comunidades, tenemos dirigentes de las redes, tenemos adolescentes. Yo creo que el objetivo se ha cumplido completamente. Bueno, eso es importantísimo, que tener la interacción entre padres, adolescentes, lo que usted decía, en diferentes temas. Acá el tema de aprender un poco. Exactamente. Aquí en este momento, por ejemplo, lo que estamos haciendo es trabajando sobre todo lo que son las técnicas de la metodología Arte para Aprender para que ellos puedan ir a hacer sus propios talleres a sus diferentes comunidades. De hecho, nos ha llegado comunidades de... Ha llegado gente de Cajón, de Las Mercedes, de San Isidro Centro. O sea, hay diferentes comunidades representadas. Ese tipo de talleres se vio, como conversábamos el viernes, por una gestión, ¿verdad? Porque al final Pérez Celero no estaba incluido dentro del Festival Nacional de las Arte. Quienes acudieron al taller manifestaron su complacencia. Ay, excelente. Yo he vivido intensamente estos talleres con Juan José, porque yo esta asociación la conozco hace 18 años por una situación específica que pasé yo, vivía en Zambito. Y eso me ayudó muchísimo. Después me vengo para Pérez, me lo encuentro aquí, continuamos y ya hoy con el segundo taller grande que hemos hecho con él, muchas personas, muchas mujeres, digamos así, la mayoría mujeres, ¿verdad? Pero es importante aquí en ese grupo que yo veo caballeros, qué bonito, ¿verdad? Entonces, al estar hoy aquí y compartir esto con lo de las artes, arte para aprender. Entonces, esto es bonito aprender cada día y se siente uno complacido, satisfecho de aprender cada día más estos talleres y aprender más, súper lindo, más con este colaborador, ¿verdad? Que nos ha enseñado tanto. Y aquí vamos en la lucha a seguir aprendiendo. Es bonito. Pregúntame. No, no, eso sería muy amable. Gracias. Bueno, venga. Bueno, son muy importantes para la sociedad porque actualmente una de las cosas que le toca a los padres afrontar actualmente es la situación de los jóvenes que viven muchas presiones sociales y esos talleres les ayudan a los padres a poder entenderlos y a poder tener una relación mejor con ellos. hacer que en lugar de no entenderlos puedan saber cómo manejar situaciones adversas que ellos tienen actualmente, ¿verdad? Entonces, son talleres muy enriquecedores para las comunidades, para las familias y para los mismos jóvenes. Cabe indicar que este día se brindaron herramientas a líderes de la zona sobre lo que ha utilizado la Asociación Arte para ayudar durante estos 22 años. Gracias. 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 Gracias.